Y sé como yo Es que lo hago al revés Como en los 80, claro Sí, bien chuletón, ¿no? Ya, para, se canta de experiencia, ya Serán meses que jamás podrás olvidar 3, 2, 1 Espérate, espérate, espérate Camping, anotaje En las áreas naturales protegidas del Cernan Las conservamos Me sube como... Ok, ok Un preview, ¿en qué momento? Ser como yo Con hincha viene, ya, correcto Que conserva lo mejor de nuestra biodiversidad Bien, ¿no? One more time Saludos muy especiales para Cernan Por su sexto aniversario De este, su amigo, el nene, Gubillas Gracias Entonces fue un favor especial Un sol 50 Bueno, estoy muy contento realmente De estar en esta campaña Porque la verdad que soy un verdadero hincha De la conservación, de la naturaleza Me encanta viajar He tenido la posibilidad de hacerlo En todo el mundo Pero acá en el Perú Los paisajes que tenemos son impresionantes Así que muy contento De poder participar en esto Hasta que no se seque el último río Y no se tale el último árbol No nos vamos a dar cuenta Que el dinero no se come Muchas veces no nos damos cuenta De lo importante que es el mar Y la naturaleza En nuestras vidas, ¿no? Es bueno saber Eso que nos enseñaron en el colegio Porque el Perú es un país Muy rico en naturaleza Es bueno saber Quiénes se encargan De cuidar esta naturaleza Que nos sirven a todos Que todo el Perú Le dé la importancia Que se debe A las áreas naturales protegidas Creo que es importante Enseñarle a nuestros hijos A nuestros hermanos Y a nuestro entorno Que hay que cuidar a los animales Que hay que respetarlos Y que hay que quererlos Así que estoy muy feliz De poder participar Toda campaña en general Que apunte a proyectos de conservación Me parecen esencial Para mí ha sido realmente impresionante Tomar conciencia De la labor que realizan Uno siempre escucha Guardaparque, Guardaparque Cuidando nuestro futuro El futuro de la humanidad He tenido el gusto He tenido el placer He tenido el honor De viajar por el país Congraciarme Con estas bellezas naturales Y por eso Invito A todos mis coterráneos Y por supuesto También a los que vienen De fuera Para que también Se congracien Viendo Observando Disfrutando De estas bellezas naturales Así como lo hice yo Y sé como yo Una hincha de la conservación Una hincha de la conservación Un hincha de la conservación Una hincha de la conservación Un hincha de la conservación Un hincha de la conservación Una hincha de la conservación Un hincha de la conservación ¡Gracias!